Oye, si tú como yo eres amante de los perros y cada vez que ves uno en la calle lo quieres ayudar, pues esto te va a encantar tanto como a mí. ¿Por qué? ¿Qué creen? Annalisa fue a visitar un grupo de perros para ayudarlos en una sesión de fotos que tienen la intención de ayudar a que los adopten. Así que agarren pañuelitos porque vamos, yo creo que hasta llorar con este hermoso reportaje. Hola, Max. Familia, buenos días. Esta mañana estamos en la casa de la Fundación Antonio Hagenbeck del Proyecto Cambia Un Destino. Es nuestro primer refugio del año y llegamos justo el día de la sesión fotográfica para renovar la foto de redes sociales y así ayudar a que consigan ahogar más pronto. Comencemos. Antes que nada hay que entender que como son perritos rescatados hay que tener a veces paciencia y tolerancia en el proceso de adaptación. Han sido maltratados, abandonados, entonces necesitamos que las personas les ayuden a ver que pueden confiar en ellos. Por ejemplo, a Chopper le gusta mucho convivir con las personas, pero igual es un perrito de energía. Entonces necesita probablemente de dos a tres paseos para que no tenga ningún inconveniente con él. Allá tenemos a Vika. Vika, por acá tenemos a Everest. Chilla, pero es un perro muy, 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 muy cariñoso. Le gusta mucho convivir con las personas, con niños igual convive muy bien. Él es Max. Tiene aproximadamente año y medio, es un perrito un poco miedoso al principio con la gente, entonces necesita personas que hagan un buen vínculo con él. La guapa de ahí se llama Maka, tiene igual un año, tiene carácter, pero es muy linda tanto con niños. Lo que sí se necesita es una persona que tenga obviamente paciencia y carácter para una perrita de tamaño. Hugo, eres parte del equipo de rescate. Justo aquí en esta ambulancia, ustedes van tras la pista de algún perrito que se encuentre en peligro. ¿Cómo ocurre esta situación? Correcto, sí, las personas nos llaman a nuestras líneas de emergencia. Tienen que llamar al 5219-3611 o en nuestra página de Facebook que se llama Unidad de Servicios de Emergencia Animal. Es muy importante que las personas que reportan sepan que solamente atendemos animales accidentados, por eso tenemos la ambulancia. Esto es como la canción, pose, pose, pose. No es tan sencillo, Alejandro, ustedes ya tienen el truco, el secreto. Totalmente. ¿Cuál es? Bueno, en este momento buscamos primero ganar la confianza de la mascota. Y en ese momento cuando ellos nos brindan y nos dicen ya estamos listos, empezamos, como tú dices, pose, pose, pose. A tomar fotografía y a reflejar lo mejor de cada uno de ellos. Dime por qué se sumaron a esa iniciativa. Totalmente por un profundo amor que sentimos a través de ellos. Hoy salvan vida, hoy de alguna manera encuentran explosivos, son policías, son ayudantes, dirigen a personas que tienen lesiones o algún tipo de impedimento. Que esto se devuelva a cada una de estas mascotas. Rufus y Toño son voluntarios de Cambia Un Destino. A ver, Toño, tú que sabes tanto de fotos, ¿qué consejitos les das a los perritos para que salgan bien guapos? Bueno, yo recomiendo que muevan mucho su tonita, estén muy quietecitos y sonrían mucho. Y a las familias que los van a adoptar. Que les tengan mucha paciencia y que los quieran mucho. Muy buen consejo, Toño, eres lo máximo. Y tú, Rufus, que los quieres muchísimo a todos. Lo ideal que estamos buscando para Blanca es una persona que no tenga otras mascotas porque Blanca tiene un instinto de caza muy alto. No tiene que tener niños porque Blanca no se lleva muy bien con ellos, no le gustan los ruidos muy fuertes, etc. Y una persona enérgica. Aquí todos reunidos en familia nos vamos a despedir con el mensaje de siempre. Adopta y no compres. Rescata, ayuda a rehabilitar a todos los animalitos que siempre nos devolverán el agradecimiento en forma de amor. ¿Regresamos al foro? Sí. ¡Hasta pronto!